Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Conversando con Gio. Hoy damos inicio a la cuarta temporada y para eso nos estará acompañando desde Chile la doctora Angie Díaz Lorca, con quien estaré conversando sobre erizos y pepinos de mar, conexiones entre Atlántica y Sudamérica. Bienvenidos. Hola, Angie. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida. Estoy un poquito bajo. ¿Tú me escuchas bien? Sí, igual te escucho un poquito bajo, pero todo bien. A ver. ¿Me escuchas? Sí, súper bajo. Estoy subiéndole al máximo. Bueno, trataré de hablar más fuerte para que me escuches bien. Ya. Bueno, pues en lo que se van uniendo más amigos, te iré presentando. Para quienes no te conocen, eres académica de la Universidad de Concepción e investigadora principal del Instituto Milenio Base. Y bueno, esta tarde estarás aquí con nosotros, platicándonos acerca de ti, tus proyectos, de nuestros amados equinodermos y demás. Pero antes de que nos platiques sobre todas estas proyectos y expediciones que has hecho a la Antártica, Angie, queremos conocerte, pues a ti un poquito. Queremos saber tu historia, cómo llegaste, pues hasta donde estás ahora, como si desde pequeña soñabas con ser científica, o cómo fue que te adentraste a la biología. Ya. ¿Me escuchan ahí? Sí, ya. Bien. Bueno, como tú ya me presentaste, soy Angie Díaz, bióloga marina. Mira, la verdad es que desde que tengo memoria, siempre quise ser, estudiar biología marina. Ya, desde muy pequeña, muy pequeña, reconocí como cierta curiosidad por el ambiente marino. En ese tiempo, me acuerdo que me gustaban mucho los documentales de Jacques Cousteau. Ok, sí. Creo que les pasará lo mismo, ¿cierto? Muchos biólogos marinos, los documentales y las imágenes del fondo marino me generaban mucha curiosidad. Desde siempre me gustaron los animales. Y por ahí, muy temprano, definí cuál era, o qué es lo que quería hacer en el ámbito. Y por ahí, muy temprano, definí cuál era, o qué es lo que quería hacer en el ámbito. Quizás en un principio, obviamente me llamaba mucho la atención los mamíferos marinos, pero era esa sensación como el contacto con la naturaleza. Querer saber todo lo que habitaba en el fondo marino, querer conocer, querer ver. Eso era como una intriga muy fuerte, como una fuerza muy potente en decidir estudiar y ser un poco empecinada, en realidad, con querer apoyo. Porque la verdad es que mi familia no quería decir la biología marina. ¿En serio? No, no era una carrera conocida, y sí, me acuerdo que hubo, tuve que ser alguna, ser un poco empecinada en que era lo mío, era lo que me gustaba y que me dejaba hacer. Pero lo conseguí, lo conseguí, creo que, bueno, toda mi familia se dio cuenta que no iban a sacarme de ese camino, de esa ruta que quería seguir. Y lo conseguiste finalmente, Angie, te convertiste en bióloga marina, y pues te enamoraste de los impertebrados principalmente, y bueno, nuestros amados equinodermos que compartimos ese gusto. Cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste, pues, a este grupo? Mira, la verdad es que mi encuentro con los equinodermos fue casi fortuito. Yo estaba terminando mi carrera, el pregrado de la carrera de biología marina, y yo empecé a hacer una unidad de investigación, me acuerdo de trabajar con decápodos, con estadios tempranos de jaivitas. Y en ese tiempo también, en la carrera, como parte de la malla curricular, parte de los ramos que imparte la carrera, era buceo científico. Y ese era uno de los ramos que yo quería optar, y poder hacer sí o sí, porque era un curso con poquitos cupos, había que cumplir muchos requisitos para poder hacerlo. Entonces, hice ese curso de buceo científico, me fue súper bien, y el profesor que llevaba ese curso me invitó a trabajar con él. Y ahí llegué a los decápodos. Y él tenía, recientemente se había adjudicado un proyecto antártico sobre equinodermos. Y necesitaban apoyo en las labores de terreno. Y por eso es que llegué casi como, porque me dijeron, hay que bucear en Antártica, y ahí fue, claramente, como me fui acercando un poco, más quería, por supuesto, poder bucear en Antártica. Era todo un desafío, era muy emocionante poder hacerlo. Y así llegué a esto. Ahí me encontré con el grupo con el cual después hice toda mi formación, ya de posgrado, magíster y doctorado, que es el grupo, el género de los erizos esterequinos. Y de ahí fue amor. O sea, qué sorprendente, porque prácticamente después de que ya eras un curso científico, que te certificaste en este curso, pues te dieron esa oportunidad que tú aprovechaste, y mira, fuiste directo a la Antártica, como que el sueño de los que estamos acá arriba, y era así como de, wow, es como ver otro mundo diferente. Y platícanos cómo te ha ido, porque, bueno, para los que no saben, tú ya, por lo que me platicabas previamente, ya más, por, acabas de regresar, ¿no?, de tu décima expedición. Justamente. Bueno, eso fue el año, enero del año 2006. Bueno, por supuesto, conseguí ir a Antártica. El año 2006, en enero, fuimos a la primera, fue mi primera expedición científica. Ahí pasó otro hito, que es como, ya es como parte, una anécdota en mi historia, que sin saberlo, me convertí en la primera mujer chilena en bucina en aguas antárticas. No, no, nadie lo sabía, porque, pero sí recuerdo que a mi tutor, el Ipulán, le llamó mucho la atención que, en ese tiempo había muchos hombres, ¿cierto?, la mayor porcentaje de las dotaciones en todas las bases, incluso científico, era una proporción muy importante de hombres, pocas mujeres. Y, además, una mujer buceando, la busa, etcétera, y Elí se dio cuenta de que todo el mundo se sorprendía mucho con que, dice, una mujer buceando en Antártica. Y Lili preguntó, pero, ¿cómo no han...? ¿Cuántas mujeres han buceado? Claro, y ahí es como que el INAT, el Instituto Antártico Chileno, como el jefe de base en ese entonces dijo, no lo sé, voy a averiguar. Llamaron, llamaron, correo, y como a los dos días fue como, no hay ninguna mujer que haya buceado antes de Angie. Y ahí fue como, por eso te digo, medio anecdótico. Entonces, ahí pasó ese hito, y yo por la parte personal, académica y profesional, no me despegué nunca más del ambiente Antártico. ¿Y cómo te contaba el otro día? Sí. ¿Y cómo te comentaba el otro día? Sí, por supuesto, sí. Y, de hecho, ahora hay muchas mujeres que andan buceando, van a bucear a Antártica, y incluso la proporción de género en cuanto a investigadores, tesistas, etc., en el ambiente Antártico es muy paritario, incluso a veces son más mujeres que hombres. Así que, ¿no? Hay un cambio rotundo en ese sentido. Qué bueno, mira, qué placer, ¿no? El que te haya tocado romper ese hito, y, pues, como dices tú, a partir de ahí ya no te despegaste, siempre, pues, haces estas conexiones, como el título lo dice, ¿no? Entre Antártica y Sudamérica, porque igual haces investigación en Antártica, pero igual ahí, pues, en tu país, ¿no? Todo lo que te es posible. Y, pero, bueno, antes de que nos puedas seguir más de estos proyectos, regresémonos un poquito a tu formación, Angie. Entonces, en la maestría ya seguiste, encontraste los equinodermos y te encantaron. ¿Y qué fue lo que hiciste de proyecto? A ver, en la maestría o el magíster fue sobre comparar los tiempos de divergencia, de separación entre Antártica y Sudamérica, con dos géneros de erizos. Un erizo regular, el género esterequinus, que tiene especies hermanas en las costas de Argentina y las costas de, bueno, todo alrededor de Antártica, pero nosotros mostramos principalmente península. Y comparamos los tiempos de separación en base a genética, marcadores moleculares, con otro género, pero de erizos irregulares, el género abatus. Entonces, la idea era comparar los tiempos de separación entre un modelo de estudio que presentaba como tipo de desarrollo dispersión, esterequinus, versus abatus, un modo de desarrollo que era incubante. Entonces, salieron varias cosas interesantes de ahí. Por supuesto, luego con el doctorado seguí estudiando el género esterequinus. Pero sí, logramos determinar un tiempo de divergencia muy posterior a la separación de los continentes, que eso fue como lo primero que nos llamó mucho la atención. Los datos, ¿cierto?, que se manejan hoy en día es que los continentes se separaron hace, desde 30 millones de años atrás se completa el aislamiento del continente antártico y se asumía que desde entonces toda la fauna que habita ahí comienza una historia evolutiva independiente y completamente separada del resto. Lo que nosotros determinamos es que para este género esterequinus, con este modo de desarrollo larval, los tiempos de separación eran como de 5 millones de años, muy posterior a la separación de los continentes. Entonces, eso en términos científicos claramente fue más interesante aún. ¿Qué permitió que, sabiendo que los continentes ya estaban separados, no hay duda sobre eso, que permitió que hubiera cierta conectividad y que mantuviera flujo génico, en el fondo, entre estas poblaciones antes de ser especies distintas? Surgieron más preguntas, ¿no?, como que te ibas buscando una y siempre, ¿no?, como en la ciencia siempre pasa, de que uno va atrás de un objetivo y conforme va trabajando se van surgiendo nuevas preguntas, nuevas incógnitas, y esto es como lo bonito, ¿no?, de que uno quiere seguir y seguir ahí, ¿no?, hasta que, pues, qué averiguar qué es lo que pasa, ¿no?, y eso me imagino lo que te ha pasado. Sí, justamente. Muchas preguntas se abren y uno, en realidad, como que se empieza a ir por... Marcando cómo está una línea de investigación al respecto. Bueno, y bueno, ya no sé si es que, pues, tú trabajas en equinodermos, específicamente con equinoideos, que son las cerezas de amar, pero digamos que si no fueran equinodermos, ¿tú tendrías como otro grupo preferido o que te hubiera gustado, o bueno, algún futuro estudiar? ¿Fuera de los equinodermos? Sí. Mira, como te comentaba, en un principio yo empecé a estudiar harto los decápodos, y en otra temática, no con genética de poblaciones, me gustaba mucho la ecología, estaba mi test, no mi tesis, mi investigación era sobre procesos de competencia y depredación en estadios tempranos, como estas interacciones determinadas, los tamaños poblacionales, y también la distribución en un sector más acotado. Probablemente por ahí me hubiese dedicado, quizás, quizás. Ok. Bueno, pero mejor nos quedamos con los equinodermos, que como ya decíamos, hay mucho que hacer con este grupo, principalmente en Chile, que me dices que todavía hay zonas, ¿no? Que aún todavía no llegan a explorar muchas cosas que quizá, por descubrir nuevas especies, nuevos registros, lo que es aquí en Chile y lo que falta en Antártica, ¿no? Lo que falta en Antártica, claro, por supuesto que sí, y también, como te comentaba el otro día, todo el sur o la zona subantártica, los canales y fiordos que tenemos desde los 42, 43 grados hacia el sur, son zonas que si bien no había reportes de cruceros, siguen siendo zonas inhóspitas. Hay datos de muestras de dragas, pero son puntos. No existe un estudio, algo más exhaustivo, y seguro que hay cosas por descubrir. Claro, y también es aquí donde entra un punto importante, que es invitar, ¿no? A los estudiantes que se animen, ¿no? Que vean que todavía están zonas ahí en esta parte de Chile. Pueden investigar, pueden hacer sus tesis, no sé, servicios sociales, si quieren hacer pasantías, pueden apoyar, se pueden unir a tu equipo de trabajo y demás. Por supuesto, por supuesto, sí. Y de hecho, bueno, como te comenté, la reunión que nosotras tuvimos, miércoles me parece, nosotros, digo nosotros, porque con un grupo importante de investigadores de varias universidades de Chile, al final del año pasado nos adjudicamos un proyecto muy grande, este Instituto Milenio Base, que vamos a trabajar con la biodiversidad, tanto Antártica como Subantártica, y ese es justamente el espíritu, trabajar, conocer la biodiversidad, que es un término, cierto, concepto, muy, muy en boga, todos hablan de la biodiversidad, lo importante que es, pero quienes trabajamos en biología sabemos que gran parte de la biodiversidad de nuestro planeta está, es aún desconocida. Entonces, y en estos lugares más remotos, claramente, hay más bien biota marina, creo que también, probablemente, se desconoce un poco más que, incluso lo terrestre, entonces, hay harto por hacer, y estamos contentos en ese sentido, porque con este nuevo instituto y nuevos fondos, hay más opciones para poder investigar. Sí, eso es fantástico, ¿no?, que tengan este proyecto, como dices, aún hay mucho por descubrir, por conocer, y, igual, o sea, sigo, hago la invitación, ¿no?, de que se unan, y que, para que sumen esfuerzos, igual, este, sé que conlleva retos, porque ya platicábamos de que, es un poco, para ir a bucear, es un poco frío ahí en Chile, comparando a cada, también, y ya no me quiero imaginar en la Antártica, pero platicando sobre, esas experiencias, Sánchez, que has tenido. Bueno, sí, bueno, sobre todo, si comparamos con, las temperaturas, en las aguas, en donde tú, te encuentras, claro que el cambio es, drástico, ¿cierto? Acá, en las costas de Chile, también son, el agua es helada, yo creo que, puede rondear, entre los 9, 10 grados, gran parte del año, pero en Antártica, las temperaturas, son mucho más bajas, este verano, los reportes, los que marcaban, los computadores, eran entre 1, y 2 grados, el suerte de temperatura, que la temperatura, era mucho más, la logística, pero, bordeando los cérebros, era la temperatura, y la sensación térmica, así sí, uno está con un traje, muy, muy adecuado, ¿cierto? para, para el ambiente, un traje seco, muy abrigado abajo, pero, las manos, y sobre todo, la capucha, está en contacto con el agua, aunque es un material durazo, pero está en contacto con el agua, y uno ahí, siente que, está en el lugar, que no corresponde, y que va a bucear, lo que tu cuerpo, resista, que son 20, 30 minutos, hay algunas chiquillas, que logran, aguantar un poquito más, todo mi respeto, hay, Sambra, Karin, de la Universidad, de Magallanes, ellas tienen, también, harta experiencia, y también, bucea en la toalla, aguitas heladas, bien heladas. Guau, no, si, hay que, hay que prepararse, tanto físicamente, y también, como mentalmente, ¿no? Porque, pues, sí, es algo, pues, muy, muy frío, y este, pero me imagino también, que a veces, pues, la experiencia, ¿no? de bucear en la Antártica, como decías, que este lugar que acabas de, de bucear, donde encontraste, pues, gran diversidad de pepinos de mar, y que uno, que uno, los equinodermos, es como el paraíso, me imagino que uno, ahí, quiere quedarse por horas, ¿no? por supuesto, por supuesto, bueno, ese es un grupo que, por lo tanto, se conocen menos, en algunas, algunos casos, ¿cierto? y en el caso de Antártica, también, la historia no es distinta. Entonces, si, de la biodiversidad, en todos sus niveles, desde el genético, que es como lo más, cercano a lo que, al que yo realizo. y sí, si bien, el buceo científico, el buceo antártico, es un desafío físico, yo creo que, principalmente, es un desafío, como, mental, uno se tiene que preparar, más que físicamente, mentalmente, el trío pega, pero después, cuando tu, tu cuerpo se duerme, uno disfruta, y, en ese sentido, este, esta última expedición, como te comentaba, el otro día, encontramos un sitio, que era, el paraíso de los pepinos, yo creo que, todas las personas, que bucean, deben sentir, o van a reconocer, esta sensación, de que cuando uno, encuentra algo muy lindo, bajo el agua, tengan ganas de gritar, uno les habla, ¿cierto? Yo estaba, maravillada, bello, no podía creer, muchos tentáculos, distintos colores, era como, el paraíso de los pepinos, y me fascinó, quiero ir siempre ahí. Ay, que espectacular, haber sido esa escena, ¿no? Como encontrar, como hicimos, este paraíso, de diferentes especies, de pepinos, y dices, wow, ¿no? Como de, quiero saber, ¿qué hay ahí? Exacto, quiero saber, quién es él, 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 cómo, cómo evolucionó, que es que, y mi área, cómo evolucionó, para estar aquí, para, desplegarse de esta manera, porque el punto era, demasiado diverso, y era muy abundante, entonces, esas preguntas, mirando el ambiente, son las que, son las que te permite, tener esta herramienta también, porque el buceo, para nosotros, es una herramienta de trabajo. Sí, y, como ya me lo decías, como también, hacer esa comparación, ¿no? porque te ha tocado también lugares, cuando buscas en Antártica, que no encuentran absolutamente nada, y de repente te mueves, y encuentras el paraíso de, de biodiversidad. Exacto, sí. Literal, literal, no recuerdo el nombre del, del punto, pero uno, los últimos buceos, de hecho, que realizamos, fue como, bajé, y a los cinco minutos, es como, me quiero ir, porque no hay nada, roca, 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 pelado, es como, vámonos, vámonos al otro sitio. Y eso, bueno, te comentaba, se explica, claro, se explica por qué, el desprendimiento de los hielos, los pequeños icebergs, ¿cierto? Se quiebran, se desprenden, y a medida que avanzan hacia, aguas más profundas, van barriendo con todo el fondo marino, entonces, también es, es parte de la heterogeneidad del ambiente, por este proceso de, de scurrying, que, que generan los hielos, pero, pero así, hace, en este sentido, el buceo, un poco entretenido. Oye, sí, créeme que, hay varios, yo espero que los que están aquí presentes, acompañándonos, que, que queremos vivir esa experiencia algún día, aunque, en mí, personalmente, sé que voy a morir de frío, pero no me importa, ¿cómo quieres? ¿Pero vas a morir feliz? Eso, es lo que me motiva, ¿no? Porque seré muy, muy feliz, después de acos que moran. No, y, y bueno, y el fondo marino antártico, es muy diverso, también, en equinodermos, en general. No, no es mi especialidad, pero, el grupo de las estrellas, es muy diverso, bueno, los erizos, ¿no? Yo creo que, probablemente, una de las primeras impresiones, incluso en mi primer museo antártico, porque uno, una preconcepción, es que en Antártica no hay nada, probablemente, ¿cierto? Un desierto blanco, y te metes bajo el agua, y probablemente va a haber igual de poco, que hay en superficie. Pero ese es un cambio fuerte, porque tú te sumerges, y hay muchos colores, hay mucha vida, y uno de los personajes principales, podríamos llamar de este ambiente, son justamente los equinodermos. Entonces, es imposible que no veas uno, y para quienes nos gustan, es como nuestro sitio ideal. Llegar al paraíso, ¿no? Porque como dices, existe, ¿no? Esta variación, y es así como de, wow, realmente sí, hay vida aquí, y ver diferentes patrones de coloración, formas y demás, me imagino la locura. Sí, 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 muy lindo, muy diverso. Quiero invitar a todos los que nos están acompañando, que si quieren preguntas para Angie, las vayan dejando en los comentarios. Mientras tanto, Angie, nos puedes platicar, para ti, hasta ahora, ¿cuál ha sido una de tus mayores, no sé, satisfacciones? Sé que, pues, llegar a la Antártica, ser una de las primeras mujeres en musear, ha de haber sido una, y muy, muy, muy bonita, pero me imagino que ha de haber muchas más, o sea, alguna que nos quieras compartir. ¡Ay, satisfacciones! Creo que tengo varias, producto del trabajo incesante, ¿cierto? Pero, en términos profesionales, claramente, haber cumplido mis etapas de formación, haber logrado terminar el magíster, luego el doctorado, haber llegado a Antártica, o quizás antes, haber logrado musear, tener mi licencia, supe que existía, me llamó mucho la atención, y quería llegar ahí, lo logré, y creo que una de las últimas satisfacciones, en términos profesionales, es que nos hayamos adjudicado a este proyecto, que te comentaba. En ciencia, todos sabemos, ¿cierto? que el acceso a recursos, a fondos, es lo que nos limita, ¿cierto? Entonces, a uno se le ocurren muchas cosas, pero, en el fondo, los fondos, los recursos, son los que van a determinar, qué cosas puedes hacer, finalmente. Entonces, este último proyecto, que significa, una cantidad importante de recursos y de logística, porque tenemos a varios investigadores, tanto asociados como internacionales, etcétera, permite una logística mucho más compleja, y soñada en los términos que estamos hablando, poder ir a visitar distintos lugares del océano austral, poder acceder a distintas colecciones, investigadores desde otras disciplinas, etcétera, es un, creo que es lo último que he logrado, como parte de un equipo, que me tiene, es una satisfacción, y creo que van a salir muchas cosas interesantes, y ahí, los pepinos van a ser, por lo menos desde mi área, ¿cierto? La línea que yo voy a liderar acá, van a ser un, protagonistas junto con los erizos también. Genial, wow. No, y la verdad es que, lo platicas de una forma que, a lo mejor dicen, fue algo sencillo, pero, no conoce, no todo el esfuerzo que, que implicó, no el poder, este, lograr a que, que fuera, pues aprobado este proyecto, este, todo lo que te costó, digamos, a lo mejor, este, el sacrificio de tiempos de organización, para poder sacar adelante tu magister, tu doctorado, este, sé que como a veces, como estudiantes, y nos, nos enfrentamos, ¿no? A varios retos, de que a veces, no sé, cuando, por ejemplo, trabajamos con taxonomía, no logramos identificar, no sé, un ejemplar, o, o si hacemos algo molecular, no nos sale, no sé, cuando hacemos, este, las pruebas y demás, y la verdad es que, es, es difícil, la verdad, te quiero felicitar por todo lo que, que has logrado, y sé que, este, junto con tu equipo de trabajo, bueno, logramos así, más cosas más, van a estar descubriendo nuevas especies, nuevos registros, y, como ya lo decía, o sea, invitar a los estudiantes que ahí nos vean, que, que se unan, ¿no? que aún hay mucho por hacer y por aportar. Por supuesto, por supuesto que sí, y, como comentábamos también el otro día, en, al menos en equinodermos, en este grupo, por lo menos en Chile, nos falta formación de taxonomos, justamente, estamos, y sobre todo, por lo menos desde mi área, que trabajo en la genética de poblaciones, yo no soy taxónoma, pero necesito trabajar a la par con un taxónomo, cuando tengo, por ejemplo, resultados que, se escapan a lo que uno podría esperar, como diversidad genética, por ejemplo, para el nivel de especie, entonces, ahí necesito, que venga un taxónomo, a que me diga, ayudar a entender esto, ¿cierto? Es un trabajo a la par, y, en ese sentido, en nuestro país, falta un poco formación de taxónomo, y es algo que estamos tratando de abordar, con una colega y amiga, que es Andrea Martínez, del Museo de Esto Natural, acá en Santiago, que ya, se desarrolla más en la taxonomía, amamos los equinodermos, tenemos eso en común, y hemos hecho un equipo súper interesante, como también, un poco con ese norte, de formar gente, generar las instancias, para que, generar masa crítica, en esta área, que está un poquito débil acá en Chile, y que las admiramos ustedes en México, porque ustedes en México, tienen una escuela fascinante, y, ojalá pudiésemos llegar a algo, así, la verdad, que me gustaría mucho. Sí, y es que, tocas un punto importante, que son las colaboraciones, y eso es bonito, ¿no? Que, por ejemplo, tú tienes ahí a Andrea, y como dices, pues, a lo mejor, falta que se unan más personas, a su equipo en esto de, para formar, ¿no? taxónomo, pero sí, es algo muy importante, ¿no? Hacer estas conexiones, igual, como dices, a lo mejor acá en México, somos cortes en taxonomía, pero, estaría padre que en algún futuro, no sé, fuéramos varios de México, no sé, a trabajar allá con ustedes, no sé, ahí, ¿no? A compartir, ¿no? el conocimiento, ayudarse mutuamente, y pues, para que salga algo, porque al final, todos nos beneficiamos, a saber, pues, qué hay, ¿no? Por supuesto, la ciencia, creo yo, y cada vez, lo reafirmo, la ciencia, es un camino, y, en donde, para llegar al éxito, debe ser a través de la colaboración, y las herramientas, hoy en día, están para eso, quizás, una de las cosas buenas, que nos ha dejado, esta pandemia, ¿cierto? es que, podemos hacer esto, estar conversando tú en México, yo acá en Concepción, entonces, rompió un poco las barreras, y permite, que sea más factible colaborar, y sobre todo, entre países de la hispana, además, por lo menos, nosotros, con la costa atlántica, compartimos un montón de especies, y, tenemos que sacar provecho, a lo que nos falta a nosotros, y que ustedes, por ejemplo, o en Argentina, han ido desarrollando, y tienen áreas más fuertes, entonces, sí, creo que el norte, es colaborar, y afiatar colaboraciones, y ojalá proyectos, conjuntos, entretenidas. Sí, como dicen, nosotros les aportamos, un poco de, pues, el conocimiento taxonómico, y ustedes, nos dan tiempo, para aguantar, la acusión, el agua, es muy frío. Sí, acá, toda la costa chilena, es un buen lugar, para aprender, a aguantar el frío, y después nos vamos. Genial. Oye, Angie, y en particular, tú, tienes alguna especie, de equinodermos abuelito, es pregunta difícil, mira, no sé si ustedes ven ahí, pero, este, tazón, es del primer congreso latinoamericano, de que fue un poco mal. En ese tiempo, el 2011, yo todavía no he trabajado, en esta especie, y, ahora, es una de mis favoritas, Arbacea dutresne. Por supuesto que, el género completo, de Esterichinus, y Esterichinus neumayeri, que es el erizo que hay, en las costas antácticas, también es uno de mis favoritos, me formé con esa, estudiando esa especie. Y, ahora último, es difícil nombrar especies, pero, Atenidonquilensis, una especie de pepino de mar, que habita en nuestras costas, me tiene muy, intrigada, y fascinada, por conocerlo cada vez más. Y otro grupo, es el, también de pepinos, el generosolus. Ok. Que son bellos. Que son bellos. Ahí va a entrar en competencia, ¿no? Pepinos con trenizos, para después decirte, cuál te gusta más. No, yo definitivamente no tengo una, tengo estos grupos, pero, porque significan algo importante, y además, como lo hemos conversado, a medida que uno va conociendo, quiere saber más, entonces se transforma como en una mini obsesión, leer, conocer, y uno se fascina, por eso somos biólogos, nos fascina, lo que estudiamos. Sí, así es. Oye, y bueno, ya que ahorita tengas el punto, retomando un poco, ¿no? Del financiamiento, de que muchas veces, es verdad, nos limita mucho, ¿no? Porque uno quisiera hacer muchísimas cosas, tiene demasiadas ideas, proyectos en la cabeza, pero, tristemente, a veces, pues el dinero es el que nos frena, ¿no? Pero, digamos, este, hagamos el ejercicio de que, si tuvieras todos los millones, la plata necesaria para hacer tu proyecto ideal, ¿cuál sería? Mi proyecto ideal creo que ya lo tengo. Pero, cuídate de más plata, y solo para lo que a mí me interesa, probablemente sería poder comprar una especie de buque que me permita recorrer los fiordos, bucear los fiordos, tomar muestras, y taxonomía, determinación de especies, estudiar la genética, hacer un barcoding de las especies que habitan nuestras costas, para conocer nuestro patrimonio natural, ¿cierto? Creo que por ahí va, me encantaría. Y erizos y pepinos, no te puedo decir. Principalmente. En plural. Oye, bueno, ya cuando tengas tu buque ideal, créeme que va a haber, vamos a ver varios colegas que vamos a decir, ¿no? ¿Nos incluyes en tu equipo? Sí, y creo que se rompe el vino también para poder ir a varios lugares, de la práctica. Sí. Así que. Oye, y a ti, este, ¿con quién te gustaría colaborar en algún futuro? Sé que hayas tenido varias colaboraciones con varios colegas, pero no sé, ¿existe alguien a quien tengas en mente que digas, aún me falta esta persona con la que quiero hacer ayuda? Ay, mira, no sé, bueno, junto con Andrea, hemos comenzado a colaborar con Francisco Solís, con Mariano Martínez, me gustaría mucho poder conocer y colaborar con Ologly, y creo que por ahí, por ahí va, me gustaría conocer las colecciones científicas que ellos tienen, sé que tiene varias muestras de sol, por ejemplo, Ologly, por ahí probablemente iría. A fiatar bien las colaboraciones con México, con Argentina, y de repente cruzar el Pacífico y ver con quién más podemos colaborar ahí. El hemisferio sur. Claro, es fantástico, y sé que lo vas a lograr allí, o sea, estás muy comprometida, o sea, con este megaproyecto que tienen en los próximos años, sé que ahí van a surgir todas estas colaboraciones, y vas a tener la oportunidad, ¿no?, de trabajar con ellos, incluso de visitar estas colecciones, viajar a otros países y demás. Y a mi siguiente pregunta es de que, bueno, ya pasando, sé que pues tú eres muy feliz en Antártica, y te gustan todos los paisajes, y el agua fría y demás, pero existen algunos otros países que a ti te gustaría ir a conocer, no sé, como para comparar. Bueno, me gustaría, como te comentaba, cruzando el Pacífico, probablemente las costas de Australia, Nueva Zelanda, hay muchas islas subantárticas también que tienen un acceso casi, o muy remoto, que también me gustaría conocer, y ahí las colaboraciones tienen que ser principalmente con países como Inglaterra y Francia, y también Canadá, y bueno, todos los países que limitan un poco con Antártica. Ok, mira. Bueno, igual te hago la invitación, cuando quieras venir a México para estar más cálida. Pero es que seguro. Sí, por supuesto que sí, el golfo, ver esos pepinos, estas especies, bueno, no sé si es tan fácil verlas ahora, porque sé que han tenido una sobreexplotación importante en México, no sé si es tan fácil, pero sí, también. Porque nos gustaría, con el caso de Atendim Quilensis, esta especie que también se explota, no está regulada la explotación, y tanto México, o principalmente México, tiene una historia bien larga con eso, ¿cierto? Llevaron a estas especies al barrio de la extinción, hay más cuidado, hay más medidas, entonces tomar un poco el aprendizaje de ustedes, como para saber quizás, la ruta a seguir, en el caso de Atendidium, y de otras especies que, estamos viendo con André, y con algunas estudiantes, que probablemente no estén descritas. No sé, que hay una situación, es el gran problema, ¿no? sobre la edad y sobre especies, que aún no están descritas. Sí, es como el gran problema que se enfrenta, porque, sí, sí, lamentablemente, acá en México hemos tenido problemas, sobre la explotación, ¿no? de pino de mar, y Sostifocus fuscus, Badionatus, y demás, pero, pero sí, si ya se han hecho trabajo al respecto, como para saber, ¿no? cómo está esta sobre explotación, implementar medidas, incluso, este, hay otros colegas que están trabajando con varias especies de risos, que también, por ejemplo, en Baja California, ¿no? están sobre explotadas, y demás, y para implementar, ¿no? medidas. Claro. Sí. Bueno, toda esta experiencia, ese conocimiento, en avance, con respecto a lo que nosotros, nos gustaría hacer, es algo que, que nos motiva, para, afeitar más, la colaboración, como te decía, por ejemplo, con, con Francisco. Claro. Y, bueno, sigo invitando a todos los que están conectados, que si tienen preguntas para Angie, igual las dejen en los comentarios, igual, sus felicitaciones, se las pueden ir dejando, y Angie, a ti, ¿quién está inspirado en la biología? En la vida, no sé, nos quedas comprando. A ver, a temprana edad, podríamos decir, esto, esto, ya gustó, su, su, su visión, su pasión, y yo diría que hoy en día, ¿sabes qué? No tengo a un, a un, a un investigador, una investigadora, reconocida, y que, que, que quiera ser como ella, en ese sentido. Pero sí me inspiran mucho mis colegas mujeres, sobre todo acá en Chile. Hacer ciencia en Chile, o quizás también en el mundo, es difícil, y por lo tanto, el trabajo quizás es más duro, hay, hay más barreras que, que, que cruzar en ese sentido. Entonces, tengo muchas amigas, muchas colegas, a las cuales, atraviesan o han atravesado este mismo camino, y, las admiro, y me, y me inspiran, por, su coraje, su dedicación, su esfuerzo, su inteligencia, así que, eso te podría decir, Andrea, Claudia, Karin, Julieta, Juliana, son, son mis mujeres que me inspiran. Ay, qué bonito. Y es que sí, como dices, a veces es, de por sí ya es difícil hacer ciencia, y muchas veces, con todo esto, entrando en que si eres mujer, y te dedicas a la ciencia, a veces también te encuentras, ¿no?, con ciertos problemas, trabas, pero, tú eres un claro ejemplo, y, estoy segura que tú también inspiras a muchas otras mujeres, este, a saber que sí se puede, que sí se puede llegar a la Antártica, así como tú lo hiciste por primera vez, y que ahorita, como dices, ya hay muchísimas más mujeres que están trabajando, que musean allá, que están en las bases Antárticas, estoy segura que tú también eres inspiración para, para muchas, o sea, yo también te admiro mucho, o sea, bueno, me dijiste, acabo de volver de mi décima experiencia, y fue de, wow, qué mujer. Gracias. Sí, y de que también, pues, a esto hay, ha requerido, ¿no?, de que, pues, varios retos, de que también tú te sepas, este, pues, organizar con tus tiempos, pero, bueno, los que no saben, tú también, pues, eres mamá, también tienes, este, pues, responsabilidades, ¿no?, por así decirlo, como mamá, y eres mamá, eres científica, y también es un claro ejemplo de que sí se puede hacer esta combinación, o sea, sí, que debe ser algo, como dices tú, un poco, pues, no sé si pesado, pero es, todo es la base, la organización, ¿no? La organización, eh, las metas claras, eh, el trabajo en equipo, el tener amigas mujeres, también, son, 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 que por supuesto sabe lo que significa este ambiente, así que sí, eh, se puede, es harto trabajo, eh, es harta lucha, es harta convicción, eh, pero se puede, se puede, hay que, hay que pedir ayuda, hay que decir, necesito ayuda, y, y las mujeres, en ese sentido, quizás más hoy en día, que, que nos atrevemos a ayudarnos, apoyarnos, a apañarnos, como decimos acá en Chile, es vital. Sí, totalmente, o sea, eso, la ayuda entre mujeres, la red que se forma, ¿no? de, eso, es la verdad, este, muy, muy gratificante, ¿no? de que contar con ese apoyo de, de mamás científicas, y demás, o sea, de todas las mujeres, como dices, este, es muy bonito. Mira, por aquí te están diciendo que, la historia de Angie, y 50 mujeres más, está en un libro de, Antártica, relatos de exploradoras, en el corazón del planeta. Guau, qué bonito. Sí, es un libro que sacó, el año pasado, Nadia, donde recopila, la experiencia de, varias mujeres, y como ha sido, o fue nuestra experiencia, en, en la ciencia antáctica, sí. Guau, como te digo, así que igual, tu historia, que ya nos platicas un poco, hay, debe de haber muchísimas historias más, ¿no? De mujeres que inspiran, ¿no? Igual aquí, Milenio Base, invita a todos a, a seguir, pues, todos los proyectos, que vayan a su página, y que la sigan, incluso también, están aquí en Instagram, para que le den ahí, y estemos enterados, de todo lo que andan haciendo, allá en Antártica. todo lo que descubren, que es sumamente fascinante, la verdad. Angie, algún, este, algo más que nos quieras compartir, igual yo te, quiero pedir que nos des, algún consejo, no sé, de, que nos quieras, este, que nos quieras brindar. Bueno, quizás como consejo, es, seguir adelante, y sobre todo, hablándole a las, a las mujeres, a las chicas, o a quienes recién están, quizás, comenzando la carrera de Biología Marina, que, como les comentaba, en mi caso, fue difícil, para mí, fue enfrentarme a mi familia, primero, pero, no sé cómo será en otros lugares, pero, hablándole principalmente a ellas, ¿cierto? A mujeres que quieran ingresar al camino de la ciencia, seguir, darle, se puede, se puede ser una profesional, exitosa, pero no, para los otros, ¿cierto? Sino que exitosa al nivel personal, en que, yo creo que no hay nada más importante en la vida, que trabajar en lo que a uno le gusta, yo creo que eso es un pilar fundamental, entonces, si hay gente que se siente motivada por eso, darle, es un camino hermoso, con muchas trabas, por supuesto, pero, la vida, también es un poco así, uno tiene que, aprender de ella, ¿cierto? y, y seguir la meta, entonces, es, no claudicar, seguir, pedir ayuda, si es que la necesitan, dale, seguir, seguir el camino, se puede, y es bello, y, también, como, no sé, algo que me gustaría comentar, o, invitarlas, en realidad, invitarlos a todos, es que, si es que se sienten intrigados, ¿cierto? por la investigación, en los ambientes antárticos, y subantárticos, también, me pueden, contactar, ya sea por Instagram, pueden buscarme, en la página web, del Instituto Base, también, de la Universidad de Concepción, en donde soy académica, para que, sigan, si quieren seguir este camino, quieren conocer la biodiversidad, apoyar, a conocer la biodiversidad, formarse como taxónomos, feliz, ¿cierto? Sí, genial, sí, creo que va a haber muchos interesados, fantástico, sí, creo que va a haber muchos emocionados, que van, incluso hasta van a querer ir a hacer pasantías, o no sé, están ya lo que sea, con tal de ir a colaborar, y conocer, y ayudar. Feliz, 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 el mundo, científicos de la colaboración, como lo habíamos dicho, así que, es todo súper genial, no, y pues, yo también quiero agradecerte aquí, Steve, pues, que estés aquí con nosotros, que has aceptado participar, en este proyecto, y conversando, que nos hayas platicado un poco, de todo, lo mucho que haces, la verdad, es sido un placer, la verdad, me ha encantado, conocerte, y como ya lo dije, admiración total, por todo lo que haces, espero algún día coincidir, contigo, por allá. espero que nos veamos en algún congreso, ahora que vuelve un poco la presencialidad, espero que retomemos los congresos, seguro nos vamos a ver, hay mucha gente, yo veo tu programa, también yo aprovecho de agradecerte mucho, la invitación, he visto las entrevistas que has hecho, son muy interesantes, entretenidas, uno conoce gente, y además, gente que también, recuerdo que conocí en Puerto Madryn, entonces, el grupo, además que estudia los equinodermos, al menos en Latinoamérica, también es un grupo bastante entretenido, es muy ameno, entonces, creo que solo faltan instancias, para que salgan cosas entretenidas, interesantes. Así es, sí, los equinodermos, somos muy populares, ¿no?, por Latinoamérica, ya la gran mayoría, ya ha pasado por aquí, me faltan algunos otros, pero ya espero que pronto, pronto se animen, a participar, sí, seguro que sí, en busca de más participantes, de Chile, porque sé que hay muchos más, entonces, igual, todos invitados, fantástico. Bueno, pues, muchísimas gracias Angie, por habernos acompañado, la verdad, ha sido un gusto, igual, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados, si quieren volver a ver la charla, esta se quedará guardada en la CGTV, que en un ratito más, igual estará disponible en mi canal de YouTube, para que les acompañen con todos, y, pues, los veo próximamente, con una nueva invitada. Que estés muy bien Angie, muchas gracias, saludos, cariño, a todos y todas, chao. Chao.